¿Qué pasa con la tormenta Estela? Que vieron frustrados sus planes de viaje tras la llegada de la tormenta debido a la baja visibilidad y a los fuertes vientos en los terminales aéreos. Me dieron una opción de aplazarlo para el día siguiente, es decir, ni siquiera mañana porque también mañana no están totalmente buenas las condiciones, sino hasta el jueves en la mañana. Sí, toca quedarse aquí en el aeropuerto porque no tengo otra opción, así que me toca esperar acá. Las calles de la agitada Nueva York, por donde diariamente transitan millones de personas, se convirtieron hoy prácticamente en un desierto blanco cubierto por una capa de nieve de casi medio metro de altura que paralizó el tráfico, los trenes y los barcos. Los estados afectados por la tormenta Estela fueron Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maryland y la capital Washington, D.C. Desde el mediodía de ayer lunes, más de 18 millones de personas fueron informadas de la alerta de tormenta con riesgo de muerte que fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. El impacto de la tormenta en la costa noreste de los Estados Unidos se sintió principalmente porque un cuarto de millón de ciudadanos se quedó sin electricidad. Más de 10 millones de personas vieron cancelados o aplazados sus planes de viaje en los principales aeropuertos. No hubo clases en los colegios para cientos de miles de menores y las oficinas públicas estuvieron cerradas. Con la cámara de Daniel Conde, este fue un informe de Rodrigo Torres Villamil para CMI La Noticia.